En el Día Internacional del Cooperativismo se organizó en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, una muestra cooperativa. Participaron organizaciones de toda la provincia compartiendo experiencias. Se instalaron stand con los productos que comercializan y se dictaron capacitaciones. Estamos totalmente consustanciados con el evento. A través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades hemos sido convocados como docentes con otros docentes de otras carreras para trabajar en la capacitación para este grupo de cooperativas que integran un foro popular y federal en la provincia de Santiago del Este. Se trata de exhibir el trabajo de estas cooperativas y no solamente la exhibición de sus propios trabajos sino de los saberes que han recibido a partir de esta capacitación. Se tratan de organizaciones barriales que a través de su organización cooperativa están con trabajo y este es el relevamiento que están haciendo a partir de la inclusión de ellos como fuente laboral. El Laboratorio de Antropología de la UNCE desarrolla un ciclo de disertaciones de temáticas antropológicas dirigidas a todo el público. La próxima jornada se expondrá sobre ancestría continental en poblaciones americanas. Claudio Bravis, el disertante, es un doctor, un biólogo que tiene mucha vinculación con la antropología y va a ser muy interesante su disertación porque es producto de todo un trabajo de investigación que él ha venido realizando en el noroeste argentino y hace dos años específicamente en el Santiago del Estero que tiene que ver con lo que se denomina como marcadores genéticos es decir, lo que ha hecho es hacer una extracción de sangre voluntaria en hospitales públicos y en laboratorios privados de modo tal de establecer la afiliación, la ascendencia de la población de Santiago. Entonces él va a difundir en esta disertación los resultados obtenidos a partir de la muestra que él ha tomado y por supuesto va a explicar los procedimientos lo más didácticamente posible justamente para llegar a un público amplio.